Yo creo muchachos que hay una realidad que tenemos que visibilizar en esta noche de la Asunción y más allá de ponernos a pensar cómo fue, yo creo que hay algo más inteligente para hablar y es que la Asunción es consecuencia de unas realidades que operaron en la Santísima Virgen María. Por eso no creemos en las casualidades pero sí en la causalidad, causa-efecto. Y como creemos en las causalidades, hay una causa, hay un efecto, me atrevo a decir que la glorificación de María, es decir María en Dios, después de terminar su misión, es consecuencia de cuatro cosas que son muy importantes en nuestra vida espiritual. Porque de entrada quiero decirles que la glorificación de María, es decir María en Dios, no se lo ganó en una rifa, no se lo ganó en un chance, no. Para que María sea glorificada, que es nuestra esperanza también de ser glorificados. Diga después de mí, mi esperanza es ser glorificado. Claro. Hubo cuatro cosas importantes, la primera, una mujer con una altísima capacidad de escucha. Si alguno de ustedes quiere ser enriquecido espiritualmente, quiere crecer espiritualmente, lo primero que tiene que hacer es afinar los oídos. Por dos cosas. Primera, porque el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo es, escucha Israel. ¿Cómo? Es el primer decreto. Y segunda, porque dicen romanos, que la fe por el oír y por el oír la palabra. ¿Cómo? Entonces, si Dios en el Antiguo Testamento dice, escucha Israel. Y si en el Nuevo Testamento aprendemos que la fe por el oír y por el oír la palabra, es porque escuchar en la vida espiritual, no es un añadido, es un fundamento. Y María, supo escuchar. Y supo escuchar al ángel, supo escuchar a Dios, supo escuchar la propuesta, supo escuchar el llamado, supo escuchar la invitación. Por eso tan importante que usted afine sus oídos, disponga el corazón y comience a escuchar. Porque Dios está hablando todo el tiempo. Y como Dios está hablando todo el tiempo, tú necesitas afinarte espiritualmente para escucharlo. Segundo, María es una mujer en atención. Y en atención plena. En atención plena. Hoy se habla mucho de la atención y de la comunión en la vida espiritual. Son dos elementos muy importantes. Comunión, de conexión, de estar conectado desde dentro. Y atención, de estar atento a los signos de los tiempos. Aprender a leer los acontecimientos para reconocer que allí Dios está obrando para no desesperar, para no desanimarnos, para no desmotivarnos. Atención. El problema es que tenemos serias dificultades con la atención. Incluso hoy se dice que el ser humano para mantenerse atento solo goza de pocos minutos. Pasados los minutos, inmediatamente se dispersa. Qué importante la atención. María, atenta, atenta, atenta a las promesas de Dios, atenta a la alianza del Señor, atenta. Muchachos, en la medida en que ustedes estén atentos, en esa medida serán capaces de leer los signos de los tiempos y serán capaces de reconocer que está queriendo Dios. Ustedes muchas veces se preguntan cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Solo basta estar atento y uno va leyendo en los acontecimientos el querer y el deseo de Dios para nuestra vida. Esta mañana que celebraba la Eucaristía para los jóvenes del colegio Orestes Índice, los que van a presentar las pruebas de estado ahora en agosto, yo les decía muchachos, atentos. Si ustedes estuvieran más atentos no tendrían que estudiar en la casa. Con lo que dijera el maestro en el aula de clase sería suficiente. Pero ustedes por qué tienen que estudiar en la casa y por qué los rajan en los exámenes y en las evaluaciones que les hacen. Porque ustedes no están atentos, porque hay demasiadas distracciones. Evitemos en lo posible las distracciones. Tercero, la obediencia. María la obediente, la obediente. A tal punto que aunque no comprendía bien el mensaje del ángel fue capaz de decir aquí está la esclava hágase en mí según tu palabra. Ya no entendía mucho, pero obedeció mucho. Porque saben qué? En la vida no hay que encender mucho, pero sí hay que obedecer mucho. Hay personas que me dicen Padre yo no entiendo la vida. Yo le digo es que la vida no se hizo para entenderla, se hizo para vivirla. Padre yo no entiendo la palabra, es que la palabra no se hizo para entenderla, se hizo para obedecerla. Mientras usted se quiebra el coco tratando de entender muchas cosas, ¿por qué no se dedica a vivir y a obedecer? Que el que obedece no se equivoca. Y por la obediencia de aquella que superó a Eva y aquel que superó a Adán hemos sido salvados. Alabados y a Dios. Y cuarto, una mujer que sabe hablar, una mujer que sabe expresarse. Porque si sabe escuchar, si está atenta, si sabe obedecer, sabe hablar. ¿Y por qué digo que sabe hablar? Porque el Magnificat es hermoso. Y está en labios de ella. En labios de la gran mujer de la historia de la salvación María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. A los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Sabía hablar. Usted dice Pedro si yo aprendo a escuchar si yo estoy atento o atenta si yo obedezco y si yo sé hablar de Dios sé hablar las alabanzas del Señor sé referirme a los demás y sé referirme al Señor por su misericordia y su grandeza ¿qué me pasa? Serás glorificado. Por eso la glorificación es decir la asunción de María es decir el puesto que María tiene ahora en el Padre no se lo ganó en una rifa lo trabajó y luchó en su vida espiritual y usted también va a trabajar en su vida espiritual la escucha la atención la obediencia y la palabra que el Señor ponga en tus labios para edificación propia y de muchos a Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Amén